Como les comentábamos todos estos días, Israel no sólo está combatiendo a los terroristas de Hamas, sino a los de Hezbollah, que está en el Líbano. Y los ataques allí, en el Líbano, también continuaron, porque la violencia fronteriza continúa intensificándose al cumplirse un mes de los primeros ataques cruzados entre el grupo chií-libanés Hezbollah y las fuerzas israelíes. Un estallido sin precedente, dicen los historiadores, en casi 17 años, que deja ya más de 80 muertos en el Líbano. Cuatro semanas después de reivindicar su primer lanzamiento de morteros y misiles apenas 24 horas del estallido de la guerra de Gaza, Hezbollah sigue llevando adelante operaciones diarias, como la que este mediodía realizó alcanzando a fuerzas de infanterías de Israel. Repito, lo que estamos observando son los enfrentamientos no en Gaza, sino en el Líbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!